¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Un gusto verte nuevamente. De España ahora. No, joder tía. No, no, no. No sé, ¿dos besos? Sí, no. Es que a mí no soy este europeo, soy afrentado. I'm not continental, I'm greedy. Continental. Y Continental te vamos a ver en Mars 2. Sí. Llega National Geographic este 12 de noviembre. O sea que nos vas a acercar a Marte en una serie de televisión. Martes, jueves, miércoles. Al planeta Marte. Sí, no, ese planeta es increíble. No, este show es importante y entretenido porque da para la imaginación, da algo para uno considerar que sería si tenemos que colonizar otro planeta. Si las cosas aquí se ponen tan mal que tenemos que salir. Como que ya nos queremos ir ya. Mira, mira, viene un asteroide en tres años, ya lo identificaron, viene en tres años. ¿Qué hacemos? Ya llegó, ya llegó un asteroide aquí en el planeta. Lo tenemos aquí ahorita. Esteroides, esteroides. No, asteroides. Ah. No los esteroides que son... No, pero este... ¿Qué le puedo decir? En fin, me encanta lo que es el docudrama porque esto es una combinación de documental y este narrativo dramático y uno puede imaginarse ponerse en el lugar de los astronautas o si no la gente que lo están mandando. ¿Qué vamos a hacer? Si hay una enfermedad y no tenemos la medicina, si hay un terremoto, si no hay agua, si las plantas no crecen. Hay tantos problemas potenciales que este programa es muy divertido porque le deja a uno explorar la situación. Me encanta tu personaje. Bueno, digamos que me encanta verte en ese personaje interesante. ¿De quién te inspiraste para ser ese, como no sé, ese villano? Porque eres una villana. Pero yo no lo miro como villano porque para mí es una persona que... No, pero está bien porque aunque fuera el más malo de la película o el show, yo lo miro como una persona que... Mira, los villanos no se consideran villanos. Es verdad. Los villanos se consideran que tienen la razón. Y así es. Yo soy un gerente de negocio, un empresario con mucho poder, mucho dinero y mucha responsabilidad. A toda la gente que trabaja por nosotros, al planeta, al futuro. Y no podemos dejar que este proyecto caiga porque hay una tragedia. Eso tenemos que esconderlo y todo para adelante. Pero tres personajes que mezclé y que me impresionaron mucho. Está el Elon Musk, está el Sir Richard Branson, que están cubriendo el Dick Cheney. Y este, bueno, no sé si la gente sabe quién es Dick Cheney, el de Halliburton, pero esta compañía Lucrum en el show es parecida a Halliburton. Hacen infraestructura. Son los primeros que entran y que van a crear, a formar tierra. Algo decía terraforming. Y es agronomista, de todo, para crecer comida, para tener edificios, para crear una civilización y ser el primero. Y el primero es el que gana. Pensé que te habías inspirado en el presidente Donald Trump. Bueno, este, ¿cómo le puedo decir? Cuando grabamos esto, él es más sofisticado que nuestro presidente, aunque... Tu personaje. Sí, el personaje. El presidente nuestro es capitalista y tiene sus faltas y tienes, estoy seguro que algunas cosas buenas también, pero lo que me da pena es que, en mi opinión, le falta una gracia interpersonal, que todo es dinero y lujo y ego. Y este personaje mío, yo creo que es un poco más sutil que es. Es sutil. ¿Tú crees que te irías a Marte conmigo? ¿Nos vamos? Martes, miércoles, jueves. Martes, miércoles, jueves, viernes. Todos los días. ¿Tú crees que es posible la vida en Marte? Vamos, vamos, vamos a hablar más. Me dijo Everardo que sí, que era posible, que lo íbamos a ver. Necesitas el traje de Marciana. Sí, ¿me lo prestas? Bueno, el tuyo va a ser con más curvitas. Con más curvitas, sí, vamos, vamos a buscarla. Gracias. 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 Gracias.